¡Hola! Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos comenzando la semana 3 de inglés y vamos a seguir practicando todo lo visto el año pasado. En este caso es el turno de las formas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vamos a practicarlas. Tenemos circle, triangle, square, rectangle, oval, diamond, star y heart. Agregue un par que son corazón, que es heart y star, que es estrella. Pero bueno, yo les mando un dibujito con todas las formas, con el nombre. Para que ustedes las hagan en el cuaderno, las pinten como quieran o si no, no las pintan. Les mando una canción que es muy divertida, que va mencionando todas las formas en inglés y dónde aparecen. Está bueno porque puedo ver también cómo se pronuncian. Con el video este, más la canción, puedo ver cómo se pronuncia cada forma. Y entonces, de tarea, van a tener una actividad interactiva en la que mezclamos formas y números. Y algo que voy a hacer en el cuaderno, les mando un audio en el que yo digo número, color y forma. Y ustedes la tienen que dibujar. Por ejemplo, digo, one yellow triangle. Van a dibujar un triángulo amarillo. Si digo four red circles, van a ser cuatro círculos rojos. Y eso es todo. Cualquier duda que tengan, no duden a la redundancia en escribirme por acá, Deu. Que tengan una hermosa semana. Los veo la próxima. I love you. Bye, bye.